Mamá, no, dicen que esas flores no hay en el pastel, mamá. Voy a arrumar estas. Mira qué es. ¡Wow! Y está la otra cosita. No lo quiere, ¿verdad? No lo quiere probar. No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza.fm y el día de hoy te vengo a contar sobre el smash cake de María Fernanda. Pero resulta que María Fernanda es una princesa preciosa, bien sonriente, llena de alegría y la mamá me contactó y me dijo, oye, Marce, ya cumpleaños mi bebita, pero ¿sabes qué? En este smash cake quisiera incluir a los abuelitos. ¿Cómo ves? ¿Se puede? ¿Puedo llevarlos? Porque son cuatro abuelitos, dos de parte de mamá y dos de parte de papá. Le dije, mira, mamá, sí se puede, nada más que hay un pequeño detalle. Los sets los hacemos pues para niños y pues a veces los abuelitos ya son muy grandes, traen problemas de espalda, problemas de rodilla, así que si los abuelitos no se pueden sentar en el piso, pues sí sería un problema. Pero en este caso la mami de María Fernanda me dijo, Marce, no importa, ellos pueden, todavía son jóvenes, se pueden sentar en el piso sin problema. Así que así le hicimos y empezamos a decorar junto con Ana el smash cake de María Fernanda en colores de burruquesa, lila, menta. Bueno, quedó preciosa aquella decoración. No, 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 no. Así que llegó el día, llegaron los papás de María Fernanda con esa princesa y los abuelitos. Y bueno, que la voy viendo y es, mira, más hermosa de lo que me la habían descrito los papás. Es preciosa, muy sonriente. Y dije, bueno, yo creo que está preciosa, no voy a batallar. Se ve bastante sociable, pero a veces es engañosa esa personalidad. Así que no me quería esperar nada, mejor la iba viendo. A ver, sigue realmente cooperada como yo lo sospechaba. Ya no me asustes, ya no me asustes. Ya no me asustes. Hace que no se cumplir. ¿Sí sabe si uno? Sí. ¿Cuántos años no se cumplen? ¿Cuántos años no se cumplen? Ya calladita. Empezó la sesión y empezó a darme sonrisas con la mamá, empezó a darme sonrisas con el papá, con los abuelitos y bueno, aquella niñera bien feliz y bien sonriente disfrutando del tiempo con su familia. A mí es un poquito más para acá, un poquitito, pues está de nada. Ok, ahora aquí en el huequito que tenemos vamos a ponerle el pie, por favor. Y vamos a asomarnos y hacemos acá esta parada. Estoy con mi papá. Agárrala la cintura. Oye, oye, a ver qué te vas con tu papá, también tienes mamá, oye. Oye, mi mamá tiene mamá. ¿Dónde está Fer? Juntan su cabecita así con Fer. Ay, 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 ay. Abuelita, se que tu cabecita hace más adelante. Ay, Lush. Hola. Ay, 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 ay. Así que va a comenzar el tiempo donde la bebita interactuará con el pastel y durante ese tiempo los papás pues aprovechan para arreglar a su bebé Y mientras yo aprovecho para poder tomarle fotos al set, poner el confeti, el cake topper y que todo esté perfecto para comenzar. Ok, ahorita nada más voy a poner el pastel y el confeti. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Ay, todo se rompió abajo! ¡Cómo le hicimos! ¡Ay, todo se rompió! ¡Oye! ¡Oye! Mamá, dice que esas flores no hay en el pastel, mamá. Las flores, sí, ya. Mami, dale un poquito así, a verselo, a verselo. No lo quiere, ¿verdad? No lo quiere probar. A ver, así que ya tengo algunas fotos aquí lindas. ¿Qué digo? Sí, ok, mamá. Bueno, ya tengo esto más aquí. Con la de frente, con las piezas abiertas. No me importa. A ver, ¿vienes? No sé. Ay, mamá, dale chance a tomarte fotos con eso. Porque ya me la vamos a quitar. Ya la vamos a quitar. A ver, ya. Ya la puedes agarrar. Ya la puedes agarrar. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, siempre falla, nunca falla. Así que María Fernanda empezó a agarrar de su pastel y como que no estaba muy segura, pero una vez que probó el pastel dijo, mmm, eso sabe bastante rico. Así que empezó a disfrutar de su pastel y empezamos todos a disfrutar de las sonrisas y de la felicidad que estaba irradiando María Fernanda en su sesión. ¿Qué va a dar a los besitos? ¿Qué es eso? Ah, ya volteé hasta para otro lado. Mira, voy a comer pastel. Dios mío, Dios mío. Ya me voy. Me voy lejos. Me voy muy lejos. Después de un tiempo, María Fernanda dijo, bueno, ¿esto qué es? O sea, era el nombre del cake topper. Ella probablemente no sabía qué era. Así que dijo, bueno, pues parece una cuchara. ¿Cómo ves? Yo agarro el cake topper como si me lo fuera a comer y para embarrarle betún. Pero la verdad es que siento que es un poco peligroso. Y la mami se lo quitó para que no tuviera ninguna complicación si se lo metía a la boca. Ay, me quito la panita bien. Ay, me quito la paleta. Es que ya les he visto. Pues igual les pueden quitar las florecitas. O esas florecitas, ¿puedeslas a poner ahí? Sí, para que se las vaya quitando. Sí, sí, porque eso es madera. Mejor quítaselo, porque sí me da pendiente que se lo meto a la boca. Por la madera y por la pintura. Sí, mira, abrázamelo. Mira, mira, ven. Agarra una de estas. Mira qué es. ¡Wow! Minta, no se suena el papel, todo está bien. Minta, no se suena el papel. ¡Minta, no se suena el papel! ¿Lo hace, no se suena el papel? ¡Suscríbete! Es la capeta para que estén pendientes de cada video que estoy subiendo cada semana. Y nos vemos en la próxima sesión. ¡Bye!